Es el primer módulo del anillo peatonal del Padre Anchieta que ha llegado esta tarde en barco al puerto de Santa Cruz de Tenerife desde Sevilla. Para el traslado de esta estructura se ha montado un dispositivo especial debido a sus 30 metros de largo y sus 50 toneladas de peso. Se espera que esta infraestructura ayude a descongestionar los atascos en la autopista del norte de Tenerife. Buenas noches, se espera que dentro de una hora comience esa operación especial para trasladar esta estructura hasta la laguna. Un recorrido, Javier Hernández, que se espera que dure toda la noche. Sí, así es, Pilar. Lo cierto es que este primer módulo de lo que será la futura pasarela peatonal del Padre Anchieta va a permanecer aquí en el puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta las 9 y media de esta noche. Una vez llegue ese momento va a dar comienzo un proceso de traslado que se prevé lento y laborioso, con una duración total aproximada de 8 horas, nada menos. A partir de la 1 de la madrugada, una vez haya pasado el último tranvía, comenzará a atravesar el túnel de la avenida 3 de Mayo y a subir por la Tenerife 5 hasta el enlace del Padre Anchieta, ya en el municipio de La Laguna, donde está previsto que comience su instalación durante la próxima semana. Es probablemente la obra de innovación más importante de toda Canaria y va a ser un icono para la isla de Tenerife y sobre todo una gran revolución respecto a la movilidad. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional rechaza el anteproyecto de ley del gobierno canario que ordena el uso turístico de viviendas. Hoy han conocido el detalle en una reunión con el Ejecutivo Canario, cita a la que también han asistido patronal y sindicatos. Nosotros pedimos a la Consejería de Turismo que hubiera una consolidación directa de las viviendas vacacionales que existen en Canarias. Ya se han sembrado las primeras mil matas de plátano sobre las coladas del volcán de La Palma, donde antes había lava, en un futuro habrá plataneras. En enero veremos sus primeros frutos. Antes han tenido que retirar 18 metros de espesor de magma. Y en Madrid, el ministro de Economía ha hecho balance de la situación actual de los fondos europeos en nuestro país. Ahora mismo España es el país de la Unión Europea que más dinero recibe. Sin embargo, tan solo ha ejecutado la mitad de estos fondos, una situación que en Canarias es similar. Fuerteventura se está volcando para intentar ayudar a Rodrigo Cabrera. Es un menor de la isla que necesita un trasplante de médula. Hemos hablado con su familia que pide a la población que done, tanto para ayudar a Rodrigo, como para otras tantas personas que lo necesitan. Es lo que se necesita para Rodrigo y en general para todos, porque lamentablemente se detectan como en el año 5.000 personas con leucemia, de los cuales el 40% son niños. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional ha mostrado hoy su profundo rechazo al anteproyecto del gobierno canario para ordenar el uso turístico de vivienda. Señalan que con este anteproyecto solo es cuestión de poner fecha definitiva de la erradicación de las viviendas vacacionales en Canarias. Los detalles los han conocido hoy en una ronda de conversaciones que está llevando a cabo el gobierno de Canarias, que también se ha visto con la patronal y sindicatos. La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional considera que el Ejecutivo quiere eliminar este tipo de alojamientos. El Ejecutivo afirma que no es así. Han hecho una macro ley de prohibición de la vivienda vacacional porque se están imponiendo unas condiciones que van a ser de imposible cumplimiento. Donde hablan, insisto, lo que me dicen, de exterminio, de expropiación, transmitirle a las 54.000 personas que se dedican al alquiler vacacional tranquilidad y que sigan durmiendo a pierna suelta. La Federación de Municipios considera que la declaración de zona tensionada puede ser la herramienta más rápida para descongestionar el mercado de la vivienda. Por eso están realizando un estudio sobre su impacto en Canarias. Hay indicios, dice el Ayuntamiento, para pensar que aquí en la zona Puerto Guanarteme de Las Palmas de Gran Canaria hay tensión en el mercado de la vivienda. También lo plantean desde Granadilla, La Orotava y Adeje. La Federación Canaria de Municipios considera que es la herramienta más rápida. Nosotros no lo entendemos como una intervención en el mercado del alquiler porque la propia ley estatal establece que sea por un periodo de tres años, un periodo que entendemos que es razonable para que se dé esa construcción de vivienda y atender a esa emergencia habitacional de una manera más rápida que no esperar por esa construcción de vivienda. Algunos expertos advierten de que los propietarios se preparan para una posible intervención de los precios. Los contratos que terminan pues ya se está subiendo, encareciendo el precio para que el tope sea en relación a eso. La FECAM realiza un estudio que analizarán los 88 alcaldes el próximo 19 de abril. En Madrid el ministro de Economía ha detallado los últimos avances de los fondos de recuperación europeos. Javier Espinar, ¿cómo avanzan estos recursos en España y aquí en Canarias? Pues Pilar, los recursos avanzan pero lo hacen lentamente porque España es el país de la Unión Europea que más recursos ha recibido en contacto, en concreto casi 70.000 millones de euros y de hecho España ya ha pedido el desembolso del cuarto pago a la Comisión Europea. Sin embargo, si hablamos de ejecución, es decir, del dinero que ya está invertido en estos proyectos, España tan solo ha ejecutado la mitad de estos proyectos y si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, con Italia, con Alemania o con Francia, lo cierto es que estamos a la cola en este porcentaje de ejecución, una situación que en Canarias es similar. No obstante, varía en función del ámbito, puesto que en sanidad se ha invertido casi el 100% y en transición energética solo una décima parte. No obstante, el gobierno central confía en ejecutar el 100% de los proyectos, mientras que el Ejecutivo Autonómico en Canarias ya está desarrollando un plan de impulso para llevar a cabo todo este dinero. España está a la cabeza de Europa en la recepción de los fondos de recuperación europeos con casi 70.000 millones de euros en un plan que para el gobierno es histórico. El impulso histórico no solo en términos de inversiones, sino de nuestra agenda de reformas estructurales. En cambio, si observamos la ejecución de estos fondos, nuestro país está a la cola porque apenas ha invertido un 56% del dinero, porcentaje que en Canarias es ligeramente inferior. Estamos a mitad de partido en la ejecución de los fondos, puesto que tenemos de 2021 a 2026 y hemos ejecutado la mitad de los fondos. La oposición ha criticado estas cifras, pero el ministro es optimista y confía en ejecutar todo el dinero antes de que concluya el plazo. La evolución nos anticipa el buen funcionamiento y el impacto que está teniendo el plan de recuperación. En Canarias este porcentaje supera el 60% en proyectos relacionados con el turismo y el 80% en el ámbito sanitario. Sin embargo, la gestión de los fondos europeos en energías renovables, educación, obra pública y vivienda es inferior al 30%, aunque el Ejecutivo Autonómico ya está trabajando en un plan de impulso para ejecutar lo máximo posible. Casi dos años después de que la lava se tragara gran parte de los cultivos de la palma, la vida agrícola vuelve a los terrenos de las ollas. Una plantación platanera ha sembrado hoy la primera cosecha en zona de exclusión. El verde comienza a emerger en medio de una extensión de lava. Estoy realmente emocionado. Yo provengo de una familia de agricultores del mundo del plátano, por lo tanto para mí esto representa mucho más que lo que puede representar para cualquier persona. Es la primera finca que cultiva tras la erupción volcánica. Sus propietarios llevan un año trabajando para que esta imagen sea hoy una realidad. El trabajo ha significado la sorriba, levantamiento de paredes, traer la tierra, la planta, el riego, digamos hacer una finca completamente nueva, encima con la complicación que supone el propio material de la lava. Pero es solo el principio de la reconstrucción. Hoy es cuando se empieza a ver los frutos del trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos meses y años. Apenas una decena de fincas han comenzado a trabajar para recuperar el cultivo del plátano. Por eso estos matos verdes regresan a su tierra como símbolo de esperanza. En los próximos días los afectados por el volcán que perdieron su primera vivienda y fincas con licencia comenzarán a cobrar las ayudas. Una medida tras la aprobación de los decretos territorial y agrario que reconocen el derecho a ser recompensados por lo perdido. A su vez ya se trabaja en actualizar los nuevos criterios de tasación. En un primer momento se verán beneficiadas unas 300 solicitudes de las 500 presentadas. En esta primera orden de pago vamos a incluir todas las primeras viviendas y todas aquellas fincas que presenten licencia. Por eso se ha sacado ya desde la agricultura la nueva orden para que las personas que quieran reconstruir fincas presenten la licencia. A partir de ahí con esos 150 piñones de euros pagados a lo largo de este año sacaremos la siguiente orden que sería para la segunda anualidad y ahí estableceremos qué es lo siguiente que vamos a pagar. Ha llegado esta tarde al puerto de Santa Cruz de Tenerife el primer módulo de la pasarela del Padrancheta, una infraestructura que pretende aliviar los atascos. Sus dimensiones hacen, Javier Hernández, que se haya puesto en marcha un dispositivo especial para el traslado esta misma noche hasta la laguna. Sí, lo cierto es que todas las medidas, todas las magnitudes relacionadas con esta infraestructura son de un calibre considerable. Hablamos de una pieza que pesa 50 toneladas y mide 30 metros de longitud. Es por esto que va a requerir un traslado tan laborioso, primero para sacarla de aquí del puerto de Santa Cruz de Tenerife a partir de las 9 y media de esta noche y después a partir de la 1 de la madrugada para comenzar a atravesar el túnel de la 3 de mayo, de la avenida 3 de mayo y a subir por la Tenerife 5 hasta el enlace del Padrancheta ya en el municipio de La Laguna. Todo esto se hace con el objetivo de que una vez completada la obra, que recordamos requiere el ensamblaje de 11 piezas más, permita por una parte descongestionar el tráfico de la Tenerife 5 y por otra ofrecer un tránsito seguro a los peatones que decidan utilizar la pasarela. Es la llegada del primer módulo del anillo peatonal de la Rotonda de Padrancheta en San Cristóbal de La Laguna, una de las operaciones de traslado más complicadas realizadas en la isla. Proceso delicado, de hecho hay que poner unos apoyos provisionales que se llaman cimbras para ir apoyando hasta que se cierre todo el círculo y este todo soldado se sueltan esos apoyos provisionales y ahí es cuando ya se queda conformada. Por delante un traslado lento y complejo de 8 horas. El dispositivo contará con escolta policial hasta el túnel de Juan Amigo Lara en la avenida 3 de mayo y finalmente subirá por la Tf5 hasta el propio enlace. La idea es que en el mes de octubre estén todas las piezas ya en la isla de Tenerife, llegarán entre una o dos piezas a lo largo de los próximos meses, con lo que en octubre estaríamos en disposición de contar con las 11 piezas. Un avance significativo para estas obras que comenzaron en noviembre de 2021 y cuyo objetivo es mejorar las condiciones de seguridad vial en esta zona de gran afluencia. Empleadas del hogar se han reunido hoy con Cáritas. Denuncian la precariedad laboral en la que trabajan a pesar de que la nueva ley les ampara. Aseguran que siguen sintiéndose invisibles como trabajadoras, como mujeres y como migrantes, ya que es el perfil de la mayoría que ocupa estos puestos. Piden que se garantice el cumplimiento de los acuerdos con las familias y que la administración supervise el cumplimiento de sus derechos laborales. A veces te niegan hasta un vaso de agua. A veces trabajaba 10 horas al día, por ejemplo, y no te dejaban ni comer. Al ser una tarea que se realiza en un ámbito privado, no hay supervisión. Entonces no podemos saber si la trabajadora tiene los descansos establecidos por ley. No podemos saber si la trabajadora tiene un ámbito privado para descansar, si está en modalidad interna. Médicos del Mundo asegura que existen barreras en el acceso al servicio canario de salud. En su último informe publicado, hoy cifra más de 1.400 los casos detectados de personas que se han topado con dificultades. La mayoría son mujeres migrantes. Traía muchas ilusiones, demasiadas. Como cuando tú llevas una maletica o un costal en el hombro y vienes con todos tus sueños ahí. Cuando llegué aquí, el saco se rompió. Mi hijo con el cual vine tiene que llevar un tratamiento por una enfermedad crónica. Fue muy difícil para poder acceder al servicio sanitario. Es la voz de Yaneth, migrante colombiana. Recuerda cómo le llegó una factura de 10.000 euros del hospital cuando le denegaron el asilo político. Se solucionó con la ayuda de médicos del mundo que ha detectado más de 1.400 casos como el de ella en Canarias. Hablamos de incapacidad, por ejemplo, de acceder a medicamento por pobreza farmacéutica. Cuando nosotros acompañamos a la persona racializada al servicio canario de salud, es más fácil que puedan acceder al mismo y que nos encuentren con barrera administrativa o de este tipo en el camino. Barreras con un perfil claro, las personas en riesgo de exclusión social. Hay mayoría de mujeres, mayoría de población extranjera, muchísimas mujeres de Canarias, en nuestro programa de situación de prostitución que también viven en exclusión. Piden desvincular el empadronamiento al acceso, garantizar la atención a menores y mujeres embarazadas o conexión a todos los centros de salud por transporte público. Lo adelantábamos ayer en este informativo. La magistrada de violencia contra la mujer considera que hay indicios para llevar a juicio a la expareja de Juana Ramos, desaparecida en agosto de 2016 en Gran Canaria, y cuyo cuerpo no ha aparecido. El sospechoso Miguel Ramos volverá a pisarse de judicial el próximo 16 de abril, día en el que se concretaría su imputación. A partir de ahí se daría plazo por 10 días, tanto a la acusación particular como al Ministerio Fiscal y a la defensa del acusado, hagan escrito de calificación. En este caso hay muchas pruebas indiciarias, hay mentiras más que acreditadas. Indicios como la geolocalización de teléfonos móviles, pruebas contra Miguel Ramos, que la magistrada auxiliadora Díaz y el fiscal Jesús Lomba creen suficientes para acusar a la expareja de Juana Ramos por asesinato. Mantengo la esperanza de que sea este procedimiento pionero, se cree esa semilla que germine en el futuro de que se pueda tramitar como asesinato. La principal dificultad es la ausencia del cuerpo de Juana Ramos, aunque por homicidio ya existen varias condenas en España basadas en indicios. La de Ramón Lazo en Cataluña fue la primera. Y recuerdo un caso, yo creo que era en Castilla, en la fase de instrucción, el juez decía, no puede ser que los agresores, los asesinos más astutos o más hábiles se nos escapen porque tienen la habilidad de esconder el cadáver. En Clave Política arranca la campaña electoral en el País Vasco con mítines de las principales formaciones políticas. Según los sondeos, el Partido Nacionalista Vasco se disputaría el triunfo con E.H. Bildu en unas elecciones en las que el Partido Socialista apuesta por reeditar su coalición con el PNV. Sumar y Podemos se presentan por separado en estos comicios, mientras que el Partido Popular aspira a ser decisivo en esta comunidad, mientras Vox confía en mantener su representación en el Parlamento Vasco. Con varios frentes abiertos, hoy la Alianza Atlántica de la OTAN cumple 75 años. Canarias votó no a su integración en un referéndum en 1986. Es la mayor alianza del mundo en materia de defensa. Desde su creación en 1949, la OTAN nace con la idea de promover la paz en Europa y América. El continente europeo salía de una Segunda Guerra Mundial y un largo periodo de guerras, que simboliza su fin con la caída del Muro de Berlín. Pero en 1995, la OTAN tiene su primera gran misión con la Guerra de los Balcanes. Es en 2001 cuando los atentados en Estados Unidos abren una etapa bélica que llega incluso a la intervención de Afganistán en 2003. La guerra en Ucrania abrió de nuevo las heridas. Está provocando que Europa esté en un debate muy abierto sobre su propia autonomía y su propia capacidad defensiva. Todos los movimientos que hay en el área asiática, en el área de Oriente Medio, pues al final la OTAN tiene que tener una visión de muy amplio espectro. Los desafíos de la OTAN también son internos. Este año hay elecciones en Estados Unidos y el debate se centra allí en los presupuestos de defensa de cada país. España no los cumple. Entró en la OTAN por referéndum en 1986. Canarias votó no. Fundamentalmente era por el peligro que siempre hemos sentido y que seguimos sintiendo a estas alturas con lo que está pasando también en el Sahel. El temor que hemos tenido siempre de que las intervenciones en África desde Canarias terminaran produciendo una agresión a Canarias. Faustino era el encargado de hacer los panfletos y caricaturas dentro del voluntariado contra la OTAN en Canarias. Con luces y sombras, la Alianza Atlántica cumple 75 años con 32 miembros en la defensa colectiva. Si un país es atacado, todos actúan. Médicos sin fronteras eleva su tono contra Israel y denuncia que los ataques a las ONG son deliberados. Son parte del mismo patrón de ataques deliberados contra trabajadores humanitarios, periodistas, escuelas y hospitales, dice su portavoz. Más de 200 voluntarios han muerto desde que Israel invadió la franja en octubre. Dos muertos según los responsables rusos en la ciudad ocupada de Donetsk por el ataque con misiles ucranianos, una cifra que elevan a seis fallecidos en toda esta área. Mientras, en Kharkov, Rusia sigue con su ataque con drones. Fuentes ucranianas señalan que hay varios muertos en la ciudad. Y con esta serenidad, cuatro enfermeras intentan proteger a varios recién nacidos durante el seímo ocurrido en Taiwán. Mientras continúan las obras de demolición de edificios afectados y la atención a las cerca de 700 personas atrapadas por un terremoto que dejó diez fallecidos. Es la temeraria acción que lleva a cabo un ciclista por una de las principales calles de Recife, en Lanzarote. Con su actuación, el joven, además de poner en peligro su vida, está a punto de provocar un accidente. Su conducta está tipificada como un delito de conducción temeraria con multa de hasta 500 euros. En Fuerteventura, los allegados de Rodrigo Cabrera, un menor con leucemia, solicitan donantes de médula. Se trata de un proceso sencillo en el que pueden colaborar quienes se encuentren entre los 18 y 48 años. Para ello, deben registrarse en la red de donantes del Servicio Canario de Salud y ayudar así a muchos pacientes que lo necesitan. Cada tres de cuatro pacientes no tienen un familiar compatible. Por eso es tan importante el llamamiento que estamos haciendo de que se registren en el registro oficial de médula ósea, porque es sencillo estar en este registro y podemos ayudar a muchísimas personas. 12 de los 23 artículos de la Carta Europea de los Derechos de los Niños Hospitalizados se incumplen. Es lo que denuncia y recrimina el oncohematólogo del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, José Carlos Lodos, que esta tarde ha impartido en Lanzarote una charla sobre el derecho de los niños a la salud. Actualmente, ¿sabes qué? Lanzarote, Fuerte Ventura, La Graciosa, tiene como gritar referencia al Materno Infantil de Las Palmas. Bueno, el Materno Infantil la edad de listón son 15 años. A partir de los 15 tienen que ir al Hospital Negrín o al Insular. Y para mí siguen siendo niños. Eso, por ejemplo, es uno de los artículos que no se está cumpliendo. Y debería de subirse el listón de edad hasta los 18 años. El Cabildo de la Gomera aprueba una ordenanza que regula el servicio de préstamo de material para personas dependientes y así poder dar respuesta a sus necesidades. La duración de los préstamos se realizará por un periodo de 5 años. Los solicitantes deben estar empadronados en la isla y tener reconocida la situación de dependencia o haber iniciado los trámites para ello. En grúas elevadoras, en camas articuladas, en sillas de baño, en andadoras. Todo esto que cada día se demanda más en el ámbito social. Los tiempos que corren no son buenos para las familias porque tienen más dificultad, en sobrecostes, en necesidades. Y el Cabildo de la Gomera ha querido estar cerca. Les hablamos ahora de un libro que está rompiendo todas las expectativas. Se llama Madres y cuenta la historia de 12 madres que vivieron en la época de la dictadura. Esta obra fue una idea de la escritora Elsa López. Tras morir a ex Alexis Ravello, la autora propuso al escritor Juan Carlos de Sancho crear un libro sobre lo que sienten las madres sobre sus hijos. El resultado es el trabajo conjunto de 12 autoras que muestran su testimonio más personal, recordando a sus madres. Este libro significa eso, ¿no? La visión de los hombres, pero no visión masculina, porque yo creo que el amor no tiene género, ¿no? Es un libro muy importante porque cada autor ha expresado su sentimiento por su madre. Y eso es muy difícil expresarlo en literatura porque tienes que dejar la ficción e irte a la verdad. En la península la penetración de las renovables alcanza el 50%, mientras en las islas no supera el 20%. Para buscar soluciones esta tarde ha comenzado la segunda edición del Foro de Energías Renovables de Canarias. La primera jornada se ha centrado en los sistemas de almacenamiento. En Canarias, el 7% de la energía limpia que se produce se tira a la basura. Esto es una situación que viene dada porque somos sistemas insulares pequeños aislados. Y porque la autonomía carece de sistemas de almacenamiento. Forma un partel importante para que tanto la fotovoltaica como la eólica puedan autorregularse y dar el suministro de energía adecuado a la ciudadanía en el momento adecuado. No vale llenar todas las islas de paneles si luego no podemos acumular para la noche o cuando no haya viento. Pero, ¿cuáles son los más eficientes? Por un lado, en el caso de las dos islas mayores de Gran Canaria y Tenerife, saltos hidroeléctricos con recuperación de energía por bombeo de agua y para todas las islas la acumulación electroquímica directamente de energía eléctrica. La primera gran obra de este tipo se está construyendo en Gran Canaria. El salto de chira permitirá guardar 3,5 gigavatios, lo equivalente a 7 horas de soberanía energética. Todo para conseguir que el archipiélago sea verde de aquí a 2040. El cultivo de la vid en Canaria se resiente por el calentamiento global. Los agricultores notan una merma del cultivo que achacan a la sequía y el calor extremo. Algunos viticultores han pasado de recoger 19.000 kilos en 2021 a 12.000 el año pasado. En esta finca de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, han visto cómo su producción se ha reducido en dos años un 40%. Con la escasez de lluvia, pues más gasto de agua, después también el número de racimos por parra. En el año 2021, pues aquí en la finca se recogieron 19.000 kilos. El año pasado, pues se recogió 12.000. Altas temperaturas que han obligado a adelantar la recolección y afectan también a la calidad del vino. Producen quemaduras, los racimos y es difícil a veces a la hora de la vendimia recoger porque en muy poco tiempo los niveles de azúcares y de acidez cambian. La solución para expertos agrónomos pasa por cambiar el modelo agrícola y adaptarlo a los cambios de la naturaleza. Van a desaparecer prácticas, que ya no son rentables, pero básicamente porque los suelos no pueden más. La naturaleza necesita a los rumiantes para acelerar la descomposición de la materia orgánica y la incorporación en el suelo. Apostando por la agricultura regenerativa, podríamos revertir la situación y mejorar la retención de agua, absorción de carbono e impulsar la biodiversidad del ecosistema. En plena campaña del atún rojo en Canarias, los pescadores profesionales del hierro aún no han podido capturar ninguna pieza, algo inusual en esta época del año. Muchos recorren hasta 30 millas a diario, pero de momento ni rastro de este túnido en Aguas Erreñas. Regresan a Puerto tras una larga jornada de pesca. Descargan raviles, meros y vicudas, pero ni rastro del tan apreciado atún rojo. Aquí en el hierro no se ha dado, no ha llegado el atún todavía. En cambio en La Palma, La Gomera y Tenerife, estos días ya se han empezado a coger. Años anteriores ya habrían alcanzado en estas fechas el 50% de la cuota permitida. Entendemos que puede ser por las temperaturas del agua, por las corrientes. Un mes de retraso que se traduce en pérdidas. Todos los días salimos unas 20, 30 millas hacia afuera y claro, si no das con atún, al final son pérdidas. Aquí la restauración en Semana Santa era una fecha buena porque viene bastante afluencia de clientes y tal. Y siempre se cogían antes de Semana Santa, pero este año no pudo ser. El primer periodo de pesca de este túnido estará abierto hasta el próximo 14 de junio. Los pescadores erreños esperan que esta imagen se pueda repetir muy pronto. Y seguimos en el hierro porque el Ayuntamiento del Pinar ha aprobado una partida presupuestaria para expropiar la zona de baño de Tacorón. Actualmente es propiedad privada a pesar de ser disfrutada por los vecinos y también por los turistas. El objetivo del consistorio es habilitar un bar-restaurante y reformar las zonas de ocio y baño. Tras no alcanzar un acuerdo con el dueño, la administración ha iniciado un expediente para expropiar más de 20.000 metros cuadrados. Vamos a hacer una expropiación de los 29.000 metros cuadrados. Ya estamos iniciando dicho procedimiento y va vía libre. Y queremos hacer allí un bar-restaurante como se merece los erreños y como se merecen los piñeros. Y después también arreglar las sombras y demás. Y la Universidad de La Laguna acoge desde este jueves una nueva edición de las Jornadas de Biodiversidad y Sostenibilidad. Un espacio para la reflexión que nos acerca al importante trabajo de investigación que se desarrolla desde la institución en materia de medio ambiente. Pasamos las páginas de este álbum de recortes. Hay etiquetas de Bulgaria, de toda la zona del Mediterráneo, de Colombia, Canadá, Estados Unidos. Entonces es el mensaje que nos dejan las botellas hoy en día. Y que acaba contaminando nuestras costas junto con toneladas de microplásticos. Todos estos los han recogido en playas de Canarias. Los hay de todas las formas y tamaños. Algunos hasta se camuflan. Es lo que nosotros llamamos un piroplástico. En realidad es plástico, plástico que se ha quemado, que ha acabado en el mar y que tiene la apariencia de una roca. De hecho, si lo vemos en una playa, lo confundimos con una roca. Es un problema muy grave que nos tiene que llevar a reflexionar nuestro sistema de consumo. Un sistema que genera toneladas de residuos y de los que no se recicla ni una mínima parte. Esta es la primera vermicompostera que se instaló en la Universidad de la Laguna. De los 120 kilos de materia orgánica que se compostaron en 2018, han pasado este curso a 9.800 kilos. Aunque el potencial es mucho mayor. Podemos llegar a compostar anualmente o a recoger, mejor dicho, hasta 70 toneladas, 70.000 kilos de materia orgánica de nuestras cafeterías, los comedores. Y con sus proyectos, la Universidad de la Laguna inaugura sus terceras jornadas de biodiversidad y sostenibilidad. Tres exposiciones que darán paso a un amplio programa de actividades con el medio ambiente como protagonista. El silbo canario estuvo en casi todas las islas, aunque se ha conservado de forma especial en La Gomera. Así lo afirma el catedrático emérito Maximiano Trapero, que ha ofrecido la conferencia inaugural del Aula Cultural del Silbo de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Trapero, considerado el descubridor del silbo fuera de La Gomera, localizó esta costumbre ancestral en Anaga, en Tenerife, en El Hierro y en Mogán y la Aldea, en Gran Canaria, en todos los casos vinculado al pastoreo. El aula que pone en marcha, la Universidad pretende divulgar el lenguaje silbado de las islas. Que al principio pensábamos que estaba solamente en una isla, pero que luego se ha puesto en evidencia que existen silbos prácticamente en la mayoría de islas. El silbo estuvo en todas las islas. Es un legado aborigen, prehispánico, que se ha conservado especialmente en La Gomera. Antonio San Juan y Vicente Fuentes reciben uno de los premios Thalía de Artes Escénicas. El acto de presentación de esta segunda edición de los premios comenzaba hace apenas media hora en el Teatro Guiniguada. La Gran Canaria, Antonio San Juan, representa a los creadores porque no solo es actriz, sino guionista, directora y productora. Un premio por su amplia carrera. El tinerfeño Víctor Fuentes es el gran referente sobre la voz y el verso en teatro español. Un acto organizado por la Academia de Artes Escénicas. A dar premios a dos personas que son referentes en Canarias. Desde un punto de vista de la parte más de actriz, como es Antonia San Juan, y la parte también de profesor de teatro. Una persona con mucho renombre, como es Vicente Fuentes. Es un referente en España y también en América, desde luego, y es uno de los grandes referentes de la edición de estos momentos. Evidentemente, cualquier reconocimiento de tu trabajo y sobre todo de mi fórmula. Mi fórmula me ha ido muy bien. El artista canario Germán Páez nos propone una curiosa muestra de fotografías creadas con inteligencia artificial. Y estas Tania, de lugares que se exponen en el SICA y que no son lo que parecen. Aquí falta algo. Por ejemplo, mira esta aquí. Que dices tú, ¿qué puede ser esto? Las alcarabaneras, pero esa montaña ahí que no cuadra. Y no cuadra porque estamos ante un trampantojo fotográfico, una imagen creada con el móvil con ayuda de la inteligencia artificial. Es para ser Cofita, pero no lo es. Ves el sitio, parece que es Las Palmas, parece que es cualquier lugar del sur de Canarias, Arona, los cristianos, el inglés, pero después realmente no existe. Es un proceso creativo, pero un proceso creativo diferente. No estás pintando ni dibujando, sino dando instrucciones a un programa. Y eres tú quien elige y en función de lo que le digas, vas afinando lo que vas haciendo. Entonces, en vez de utilizar un pincel, pues vas utilizando la palabra. Y en vez de fotografiar y retocar con un programa de ordenador, estás utilizando palabras para después definir lo que sale. Y después tú lo que haces es seleccionar, que ese es el acto de mirar. No, no hay tanto edificio ahí. Eucalípticos dirán, qué bueno, que el proceso creativo se pierde. Y los integrados dirán, no, qué bien, las nuevas tecnologías permiten nuevas expresiones. Yo soy de los integrados. Paisajes surrealistas, medio verdad, medio inventados, que dan vida a una ciudad incorrecta que busca jugar con el espectador. El Teatro Guimera acoge desde hoy hasta el 7 de abril el musical Gris, uno de los clásicos indiscutibles que conmemora ya su 50 aniversario. Que Gris, que además está cumpliendo 50 años, si no me equivoco, pues esté en Santa Cruz en cinco funciones, desde hoy jueves hasta el domingo. Y que estos grandes artistas además disfruten de nuestra gran capital es un auténtico honor. La creación que yo he hecho de mi propio Danisuko, que es totalmente diferente, y como el público lo recibe, y normalmente pues lo recibe súper bien y la gente está encantadísima. No se lo pueden perder, que es una música que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha cantado, que todo el mundo tiene una anécdota que está asociada con Gris. El espectáculo de la compañía canaria Encaro Factory cuenta el romance de verano entre los jóvenes, Danisuko y Sandy Olson, en una época en la que el rock and roll cambió la cultura norteamericana de los años 50. Con una banda sonora de éxitos internacionales y acrobáticas coreografías, no dejará indiferente a nadie. Bueno, ¿y qué pasa con el tiempo? Pues va a venir con contrastes para las próximas horas. Este viernes nos encontraremos con cielos parecidos a los que hemos tenido hoy, como estos que van a ver en la isla Majorera, con pocas nubes y la mayor parte de ellas de tipo alto, y con el calor como protagonista. Esperamos que suban las temperaturas, se notará más en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. Todo lo que aumente mañana de golpe lo van a bajar también de golpe el sábado. Enseguida Emilia González les va a ampliar la información en el espacio del tiempo. Área más grande de todo el archipiélago y Victoria Pérez, buenas noches, creo que han encontrado un ejemplar enorme. Nos hemos llevado el metro a la granja, Pilar, y el animal mide casi 3 metros de largo y 2 de alto. Es mucho más alta que yo. Las vacas, estas vacas de raza canaria, son esas de color marrón que vemos habitualmente en las romerías. Una raza noble, fuerte, corpulenta, está al borde de desaparecer, porque otras razas foráneas producen más leche que esta. Así que hoy la vamos a poner en valor. Mientras hacemos el ranking de las vacas hermosas de Canarias, hablamos de nuestra raza canaria. Les esperamos con muchas más historias en una hora menos. Mucho cine español entre los estrenos. Nuestro cine no deja de sumar éxitos de taquilla y eso se nota entre las nuevas películas. Además, la vuelta a uno de los títulos de terror más conocidos de la historia del cine, La profecía. Hay una chica. La primera profecía llega apelando a la nostalgia. Es el origen de un clásico del terror que aún figura entre las preferidas por los aficionados, La profecía, estrenada en 1976. La película ha hecho una estupenda promoción previa y cuenta el nacimiento del anticristo, Damien. Eres una vieja furcia boscona. Y cambiamos a la comedia con Pequeñas cartas indiscretas. Una historia real ambientada en un pequeño pueblo inglés de los años 20, donde los vecinos empiezan a recibir cartas insultantes. Y dos títulos españoles para seguir con la buena racha de nuestro cine en taquilla. La primera, Matusalén, es la historia de un fracasado rapero que vuelve a la universidad. Julián López y Miren Ibarguren se colocan al frente de un reparto lleno de caras conocidas. Y otras dos estrellas de nuestro cine, Luis Saera y Javier Gutiérrez, son la pareja protagonista de Pájaros. Dos hombres unidos por sus problemas que terminan compartiendo viaje vital y físico a Rumanía. Mi hijo Juan quiere ser músico. El cantautor cubano Francisco Céspedes arranca su última gira por España aquí en Canarias. A esta hora el autor de La Vida Loca, su primer álbum, repasa toda su trayectoria artística en el Auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote. Céspedes continuará su gira por el archipiélago con un concierto mañana en Fuerteventura y el domingo en Gran Canaria. Con su música nos despedimos. Les dejamos ya con los deportes. Que pasen una buena noche. Les dejamos ya con los deportes.